Me llamo Yip. No me dejas dormir. Vale, pues porque somos la primera familia del mundo. ¿Los Kruz? Otra gloriosa maldad. Papá siempre dice que la manada no se separe. ¡Esa es mi hija! Y buscamos el lugar que pueda ser nuestro hogar. Creí que los cavernícolas habían muerto hace años. Nosotros somos los siempre bien. ¿Siempre bien? Con énfasis en bien. ¡Esa es su casa! ¿Es demasiado grande o no? ¿Otra chica adolescente? Sí. Una chica... ¡Amiga! Nunca había tenido una amiga en mi vida. Tampoco yo, tampoco yo. ¿Qué hacemos? No tenemos que decirlo. ¿Por qué estamos hablando así? ¿Por qué estamos hablando tan duro? ¿Cuál es tu problema, grandote? Este lugar está cambiando a todos. ¿Rai? Una. Ay, ¿qué es eso? Es una cicatriz. Cada marca es una aventura. Mi papá ni siquiera sabe que tengo esto. ¡Guau! Un dedo de maní. ¿No te dejan salir del muro? No. Esta granja es como tu cueva. Eres como yo. ¿Quieres saltar ese muro? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se den cuenta. ¡Sí! 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 ¿Te baste a Alba a dar una vuelta? Los siempre bien construyeron el muro por algo. Eso es una fe. La manera de sobrevivir es que la manada no se separe. En un mundo tan peligroso, también me preocupa a mi familia. ¿Qué es eso? Un círculo asesino. ¡Hoy es un buen día para morir! Oigan, no van a creer lo que encontré. Perdón, creímos que un depredador quería matarnos. No, no se disculpen por un círculo asesino efectivo. ¿Quién es un perezoso de accesorio? Él es brazo. La mía, Cinta. ¡Oh, la la!